Hola mis amigos de Facebook y YouTube. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Como siempre, Rafael Heredia con ustedes, Rafael Heredia con ustedes para reportar nuestras actividades de acto de amor en la provincia de Monteplata, el Cacique de Monteplata, el Dian, Otaña y cosas por el estilo. Señores, quiero decirle a ustedes que no se imaginan lo hermoso que se siente ver imágenes como las que les voy a mostrar a continuación sobre un caso en el que estamos aportando nuestro granito de arena en el Dian. Primero fuimos a llevar una silla de ruedas y después el equipo de acto de amor del Cacique de Monteplata visitó una jovencita que ya he puesto algunos videos a respeto sobre su situación. Dormí en el suelo, parece que tiene una situación mental, tomas medicamentos, tienen que tenerla en cadena, etc. Sí, ya el equipo de acto de amor fue a Monteplata. Hubieron algunas personas que se sensibilizaron con las imágenes que yo les envié a mis angelitos que donan a nuestros amigos de acto de amor y aportaron para esta hermosa obra específicamente de esta niña. Hay anónimos, está Tía Candita, están algunos Heredias de Puerto Rico, Juan Heredia, en Santo Domingo Heredia, Heredia y siempre Heredia. Especialmente quiero darle las gracias donde empezó la compra de la camita de muy buena calidad que le hemos suplido con sábanas, almohadas y cosas por el estilo, algunos presentes también a nuestra querida niña del Dian, El nombre del joven es Jonathan Santana, vendedor de Tropicana Muebles en Monteplata, la grandota. Ustedes conocen esa tienda. Aquí hay fotos de ellos, del equipo de venta de esa tienda. Señor Jonathan, gracias por contribuir con esa generosidad, con ese precio que usted nos dio para nosotros poder realizar esa obra para esa niña, que en ocasiones pienso que no sabe ni lo que hay a su alrededor. Pero señor Jonathan, gracias, sencillamente nos dio un gran descuento en la compra y lo vamos a tomar en cuenta en el futuro cuando tengamos que hacer otro tipo de donación. La primera tienda que vamos a ir es donde usted, porque creemos en su corazón, en los propietarios de ustedes, de la tienda. Y nada, Dios bendice al Dador Alegre. También vamos a colocar un audio de nuestro primo de Sangles, que desde la Florida llamó directamente a Santo Domingo, a una institución que tiene que ver con estas situaciones de la mujer. Vamos a colocar el audio. Él llamó allá a Santo Domingo y le explicó la situación de esta niña. Y ellos le contestaron a mi primo de Sangles que le iban a dar prioridad en este caso si van a comunicar con las autoridades de la provincia de Monte Plata para que tomen el control de esta situación de emergencia con esta niña. Esperemos, esperamos que se cumpla esa promesa. El señor de Sangles, mi primo, también le envió fotos de la condición que encontramos esa niña y lo que se hizo en esta semana ya con esa familia donde ellos reciben esa cama con base de hierro porque hay demasiada humedad. Cuando llueve se mete todo en una vivienda bastante pobre. Entonces se ve que... Te doy gracias a la Fundación Actos de Amor por la cama de mi hija. Te agradezco mucho ese acto de amor que hicieron con ella. De verdad que sí, y le deseo a todos de mejor. Gracias de todo corazón. Amén. Su madre de esta joven. Ok. Y yo como vecino también, yo como vecino de ella, le agradezco mucho que vengan a instituciones a ayudar a ella. No sé quiénes son, pero yo sé que el señor le hace buena obra porque nosotros vivimos orando por los vecinos también. A ellos le metemos su mano como podamos, pero gracias al señor que Dios manda gente buena a donde ella. Amén. Gracias a ellos le llaman Hicho. Amén. Dicen Hicho. Amén. Eso es una fundación, o no una fundación, es un grupo de personas que llevan como tema Actos de Amor. Rafa Heredia y sus amigos. Es decir, que además de Rafaelito, hay varias personas que están poniendo su granito de arena y el señor ha puesto gracia en esta familia y le ha donado esta cama para que la niña pueda tener su cama. Sí. Pueda dormir como cualquier persona. Claro. Así que gracias a ustedes y gracias a ese acto de amor. Amén. La niña ya está en su cama, ni quiere levantarse de su camita. Es algo que quien ve esta historia se le salen las lágrimas. Vuelvo y les repito, Actos de Amor no tiene el poder de sacar a nadie de la pobreza. Solamente aportamos un granito de arena. Actos de Amor viene desde el 2016 entre algunos caciqueños, dos o tres caciqueños colaborando en el cacique de Monteplata y ya no estamos yendo a otros sitios. Esos pocos buenos hijos caciqueños que se recuerdan de sus raíces, nos cooperan año tras año en este hermoso acto de amor. Este acto de amor de diciembre con Dios adelante porque Él lo ha permitido va a ser el más grandioso acto de amor donde, vuelvo y repito, se está incluyendo el deporte con uniformes, pelotas, medallitas conmemorativas de los Juegos de Diciembre que son hechos en memoria, en honor, de acto de amor, ropa nueva usada para nosotros en vez de siempre y las personas que lo necesiten, silla de ruedas, muletas, juguetes para los niños del centro parroquial del cacique de Monteplata, dinero en efectivo también, tenemos como 90 viejitos empecientes que necesitan y se le van a dar todo a ellos un sobre de 500 pesos dominicanos, no es mucho pero es un aporte de tantos amigos que hemos ganado en lo que se llama, en el trayecto de nuestra vida aquí en los Estados Unidos de América personas que ni conocen nuestro cacique de Monteplata, mexicanos, chilenos, italianos, anglosajones, árabes, sí y qué más, se me está quedando, si baeños, bueno, es increíble a donde hemos llegado, no somos una fundación sencillamente somos personas que nos recordamos de nuestras raíces, de esos viejitos que nos acompañaron en nuestra juventud y como hijos agradecidos nos hemos reunido para aportar un poquito a nuestra área caciqueña y otros sitios así que nada, le voy a colocar ahora mismo todo lo que tiene que ver con esta entrega de Hato de Amor en el cacique de Monteplata muchas gracias a ese hermoso team que está trabajando, a ese equipo que está trabajando en esas entregas le voy a colocar las fotos también de ellas y ellos es hermoso lo que estamos haciendo, aunque no estemos presentes, yo no puedo estar presente este año pero mi corazón está con ustedes y me pongo muy sensible porque wow en lo que a mí se refiere, he trabajado, hemos trabajado por un año con estas locuras y mi sueño era mi precio, no mi precio, no, como les explico mi paga era poder estar con ustedes abrazándolos, besándolos viendo esos ojitos tristes y apagados de nuestros embecientes esos niños recibiendo sus juguetes estar con los niños y los jóvenes del deporte pero no puede ser por cuestión de salud aunque me vean fuerte y sano como los zapagueti milanos hay cosas que... bueno, no quiero entrar en ese detalle pero estaré con ustedes desde aquí y lo quiero mucho créjame, ustedes no saben que tanto yo amo mi pueblo y lamento no estar con ustedes porque tenía el ticket pagado y todo eso pero quería volver a mi pueblo, tenía que... planes para nuestro Monteplata hacer entrevista a las personas importantes y que pudieran aportar algo a nuestra historia porque ustedes saben que Hato de Amor trabaja con la historia de nuestra provincia necesitamos que haya más grupos como estos que aporten sencillamente a nuestras comunidades que se recuerden de sus raíces, vuelvan atrás y den aunque sea no solamente lo físico, económico den una sonrisa, den amor no que piensen solamente en lo material ok, siempre habrá pobreza pero todos juntos podemos sembrar algo positivo para nuestras nuevas generaciones eso es lo que yo les propongo a la gente de nuestra región, de nuestros pueblos tengamos fe en la humanidad estamos en tiempos difíciles pero vemos lo mejor de nosotros señores porque ustedes saben la felicidad que yo he sentido ver esa foto que me envían a mi por whatsapp mi computadora está conectada directamente a whatsapp y ellos me mandan la información y de una vez la tecnología hacer mis videos y estar en contacto con ustedes señores los quiero mucho bendiciones si, si, buenos días heredias buenos días feliz lunes heredia me contacté con el departamento de psicología del ministerio de la mujer en la República Dominicana hice todos los contactos lo puse al tanto de todo le envié toda la información y las fotos se las hice llegar también ellos se van a comunicar con el departamento con el departamento del ministerio de la mujer en Monteplata van a actuar rápidamente la chica me prometió que van a ayudar de una forma amplia todo el trabajo está hecho todos los contactos están hechos ahora le queda al ministerio de la mujer en la República Dominicana seguir con el proyecto y el proceso como te dije anteriormente ellos van a contactar a la oficina del ministerio de la mujer en Monteplata y de ahí van a actuar y van a intervenir lo más rápidamente posible en el caso esa es la información que te tengo hasta ahora buena noticia hoy temprano hice todos los contactos y puse al ministerio de la mujer en la República Dominicana al tanto del caso de esta chica bueno feliz lunes gracias hablamos hasta luego bye